Creo que nos veníamos preparando de la mejor manera, ya estábamos cerca del torneo que era lo que más queríamos. Con la confianza total en este grupo, jugadores, cuerpo técnico, con muchas ganas y muchas ansias de que empiece el torneo, creo que nos hemos preparado de la mejor manera y creo que vamos a llegar en excelente forma. Sabemos que hay muchísimos jugadores de experiencia, pero también hay juveniles, lo que hacemos llegarles es que tienen la confianza de todos nosotros y que son uno más en la cancha, igual que nosotros, que hay que correr, hay que meter, aquí dependemos de todos, no es nada más de un solo jugador y como te digo, creo que el grupo está en perfectas condiciones para empezar el torneo. Hoy en día en el fútbol todos los rivales son difíciles, como te digo, tenemos que pensar en nosotros, en lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, bueno, cada partido tú sabes, es una historia y bueno, trataremos de hacerlo de la mejor manera y cumplir los objetivos que es ser campeón, para nadie es un secreto que vamos a hacer todo lo posible por hacerlo. En mi caso es algo particular, que como saben, venía de una lesión de rotura de ligamentos, por ahí ya tengo un año que fui operado y de verdad que bueno, ya me siento muchísimo mejor, con muchísima más confianza dentro de la cancha, metiendo el pie, que es lo que más cuesta cuando uno vuelve y bueno, gracias a Dios es verdad que hoy en día me siento 100% de la mejor manera.